¿Cómo la Tierra hizo al hombre? Todos hemos mirado a las nubes y hemos visto caras. En el caos de formas arremolinadas, nuestras mentes conjuran el perfil de una barbilla, una nariz, una cabeza. Nuestra mente puede transformar un simple aparato eléctrico o el frontal de un coche en la imagen de una cara. La visión de caras con patrones aleatorios se conoce como pareidolia y está profundamente enraizada en nuestra mente. Como el sonido de las uñas en la pizarra, la pareidolia es una cápsula del tiempo desde nuestro pasado evolutivo. Reconociendo una cara rápidamente, podemos ver los ojos de un predador que se acerque. Para sobrevivir es crucial verlo rápidamente. Para descubrir lo rápido que nuestros cerebros responden a las caras, la doctora Hedidjikani somete a los sujetos de prueba a un escáner cerebral muy sofisticado y les muestra una serie de imágenes, algunas de caras y otras de objetos normales que parecen caras. Los objetos que parecen caras activan la parte del cerebro importante para el reconocimiento facial. Como haría una cara de verdad. Lo reconoce como si fuera una cara de verdad. En solo 170 milisegundos, dos veces más rápido que un pestañeo, nuestro cerebro percibe estos objetos como caras, antes de que nos demos cuenta conscientemente. Es una señal muy rápida. Verás caras sin tener que pensar en ello. No hay duda de que vemos caras para localizar a otros miembros de nuestra propia especie como un niño reconoce el rostro de su madre. Pero la respuesta relámpago que mide la doctora sugiere que hay una estrategia de supervivencia en funcionamiento. Si hubiera un predador, necesitarías verlo rápidamente. Por eso también evolucionamos para ver rostros en nuestro entorno. ¿Por qué vemos caras aunque no estén ahí? Puede que en la oscuridad y el caos de nuestro entorno en el pasado fuera mejor prevenir que curar. En nuestra tierra primitiva debíamos escudriñar el paisaje ante la posible presencia de un animal. El centro del miedo en nuestro cerebro está alerta constantemente. Monitoriza cualquier corriente sensorial entrante buscando señales de peligro en todo momento. Para el cerebro es mejor ver una cara donde no hay nada que no ver una cara cuando realmente sí la hay. Los que sobrevivieron estaban preparados para detectar caras. Es un reflejo que permanece hoy en día. En 2004 se subastó por 28.000 dólares un sándwich de queso a la plancha con el supuesto rostro de la Virgen María. Y en 1956 hubo que cambiar billetes canadienses porque la gente creía ver la cara del diablo en el pelo de la reina Isabel. El mundo de los depredadores forjó nuestros comportamientos más enraizados.